80 decesos por la falta de uso de puentes peatonales que precisamente nos lleva a hacer este pronunciamiento para que se haga la difusión y la construcción de esa cultura vial. Aquí en Durango son 16 puentes, en la ciudad de Gómez Palacio son 13 puentes, que muchos de esos puentes, realmente volvemos a insistir, no son utilizados adecuadamente. Los gobiernos se han preocupado precisamente por la cuestión de seguridad vial que debe de haber en las ciudades y en la dinámica del crecimiento y el desarrollo de las ciudades, bueno, pues es necesario precisamente tener y contar con estos puentes peatonales, pero sin embargo hay una omisión en el uso de los puentes, que es necesario que nuestras políticas públicas sean difundidas, sean construidas y que realmente lo que se construye para bien de la sociedad, pues tenga un uso adecuado. ¡Gracias!